Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Luis Fernando Suárez se mostró muy dolido en su comparecencia ante la prensa, tras la humillante paliza que sufrió Costa Rica por 7 a 0 a manos de España, en su debut en el Mundial de Qatar 2022. El técnico colombiano evadió la pregunta respecto a si sintió vergüenza por la presentación del combinado centroamericano que deberá afrontar duros partidos ante Japón y Alemania para cerrar el Grupo E. Salir adelante. Escuchamos al técnico. ¿Cómo explicarle a la afición lo que ha sucedido hoy en el partido ante España? Es difícil explicarlo, veníamos con un montón de expectativas importantes, interesantes. Bueno, después hay un equipo como España que me parece que desde el principio tomó la pelota, nosotros creo que la clave fue en eso, que no se tuvo la pelota como debía hacerse. Ellos la tuvieron muchísimo más que nosotros. Bueno, y nos trae a correr mucho más porque no la tenemos y después, lógicamente, no hacemos ninguna... No tenemos ninguna situación en la cual uno dice, bueno, das dos, tres o cuatro pases. No lo das, o sea que es muy complicado así. ¿Le preocupa que no se pudo defender bien el equipo como normalmente lo hace y tampoco atacó, don Fernando? Yo creo que lo más importante de toda esta cuestión es que no tuvimos la pelota. Me parece que técnicamente, en la parte de fundamentación, nosotros nos chocaba la pelota, nos picaba y me parece que ahí es donde está como que la clave. Si no tienes buena fundamentación, si no tienes buena técnica, vas a tener siempre problemas. ¿Cómo levantar un equipo en tres días, don Luis, después de un resultado como este? Los partidos, los que uno gana épicamente y los que pierde de esta manera, lo más importante es darle la vuelta lo más rápido posible. Aquí está Celso Borges. Bueno, Celso, ¿quién es el responsable de lo que ha sucedido en la cancha? ¿Qué se desconectó? ¿Qué falló, Celso? Bueno, nos fuimos superados por una selección mejor, es todo. ¿Qué faltó Celso hoy en la cancha? ¿Qué le faltó a Costa Rica hoy? No, nada. Hubo actitud, hubo ganas, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo posible y ellos interpretaron mejor el juego y nos ganaron. ¿Les preocupa, Celso, que normalmente Costa Rica es un equipo que a lo largo de la eliminatoria se defendió bien y hoy no pudo hacer lo que mejor hace? Evidentemente cuando comienza uno el partido abajo, intenta recuperarse y al medio tiempo pues dijimos que lo importante era que no nos hicieran más goles, intentar nosotros trabajar desde ahí pero no lo logramos y no pudimos detener un equipo de España, una selección de España que fue superior. ¿Faltó capacidad de reacción, Celso? ¿Se jugaba a otra velocidad el fútbol de España, el fútbol de nosotros? Creo que jugaron, digamos, a lo que hacen normalmente. Esto nos pasa a nosotros y también le pasa a las selecciones que ellos han enfrentado. Nos hubiera gustado, por supuesto, que el resultado hubiera sido otro, pero es que no tengo nada que decir. Cuando una selección es superior a la otra, pues ya está. ¿Se puede buscar algo más después de este resultado, Celso? Por supuesto, ya quedan dos partidos y tenemos dos chances de poder clasificar. Gracias, compañeros. Aquí seguimos con reacciones. Bueno, Kendall, yo sé que es un momento difícil, pero ¿cómo se le puede explicar un marcador de este tipo a toda una afición que esperaba hoy algo más de Costa Rica? Sí. Nosotros obviamente estamos sumamente dolidos por este marcador tan grande, ¿verdad? Obviamente no eran nuestras expectativas ni nuestras ilusiones. No nos encontramos en el partido hoy, entonces, bueno, a nuestro pueblo obviamente que lo sentimos y bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros en el siguiente partido. Usted es un tipo siempre muy sincero, Kendall, en las buenas y en las malas. Y a nosotros nos llamó la atención que nos pareció que a veces faltó actitud en la cancha y capacidad. ¿Ustedes lo sintieron así también ahí? Pues sí, hay veces, pues, cuando no se encuentra uno en un buen partido, pues hay que sacar otras cosas, ¿verdad? Entonces, ojalá que eso pueda salir a flote en los siguientes partidos. ¿Se pueden levantar en tres días? Pues sí, no creo que sea imposible. Volvemos, continuamos. Aquí está Óscar Duarte. Bueno, Óscar, en el caso de ustedes siempre es más complicado porque son los defensas. ¿Qué pasó en esa parte baja? ¿Por qué hoy no pudo responder como normalmente se hace? Bueno, yo creo que al final no pudimos contrarrestar todo el juego que ellos hacían. Al final tuvieron mucha paciencia hasta que encontraron los espacios. Y bueno, es muy duro perder así. Y bueno, pedir disculpas por todo lo que pasó hoy. Es la peor derrota en la historia en un Mundial de Costa Rica. Y llega un momento donde había mucha ilusión por lo que se había hecho en la eliminatoria. ¿Qué se desconectó, Óscar, de un momento de estos como el que traíamos al partido de hoy? Bueno, yo creo que no sé. No sé si fue que desconectamos o no. Porque antes del partido veía al equipo compenetrado, veía al grupo fuerte. Al final, bueno, es un partido que nos pasaron por encima y hay que aceptarlo. Yo creo que hay que aceptar la derrota como fue y bueno, seguir adelante nada más. ¿Cómo mejorar en tres días, Óscar? No, no, vamos a tratar de obviamente reponernos de este partido. Vamos a tratar de buscar algunas cosas que mejorar y tratar de llegar mejor al siguiente partido. Termino con esto. ¿Cuál era el plan, Óscar? ¿Y por qué no se cumplió? No, no, yo creo que al final salimos con algo que veníamos trabajando. En la primera parte, bueno, yo creo que ellos hicieron su juego. Por ahí, eh, difícil, difícil encontrar soluciones a lo que pasó porque, bueno, al final fueron bastantes goles. Gracias a Óscar Duarte. Aquí voy a continuar. Aquí viene Anthony Contreras también. Bueno, Anthony, le tocó batallar arriba pero no llegaron balones. ¿Por qué Costa Rica hoy no tuvo la capacidad ni siquiera de hacer un remate? ¿Cómo explicar eso, Anthony? Bueno, creo que ni yo podría explicarte, ¿verdad? Tal vez uno viene también como desorientado, ¿verdad? Saber qué fue lo que nos pasó, ¿verdad? Porque obviamente nosotros veníamos con una idea diferente, una mentalidad diferente de querer competir. Y bueno, obviamente fue lo que menos hicimos. Obviamente nosotros como jugadores agarramos totalmente la responsabilidad, ¿verdad? Esto es nuestro. No competimos en cancha como debió ser. Hay formas de perder, Anthony, y evidentemente esta no es la mejor porque han humillado a Costa Rica en la cancha. Y eso duele, eso duele a todo mundo. ¿Cómo recuperarse en tres días? ¿Cómo trabajar la parte mental para que Costa Rica pueda pelear otra vez? Sí. Un golpe durísimo para nosotros como selección. Obviamente es duro levantarse esto, pero bueno, es parte del fútbol. Son cosas que pasan y nosotros como jugadores tenemos que tener una mentalidad fuerte para poder levantarnos de esto y saber que todavía hay posibilidades, que todavía hay que dar dos partidos y sabemos que como grupo vamos a trabajar las cosas en esta semana, a ver lo que hicimos mal, que fue casi todo el trayecto del partido para mejorar, ¿verdad? Sí, queda poco tiempo, pero igual sabemos que como grupo y todos aceptando lo que hicimos cada uno mal en cancha para poder hacer las cosas en el siguiente partido. Anthony, ¿nos faltó ritmo? ¿No hubo capacidad por ritmo, por competencia en la cancha? ¿Siente que hay una marcha diferente entre lo que jugó España y Costa Rica? Sí, en el partido se notó, ¿verdad? Pero se podría decir que fue un partido malo de nosotros, ¿verdad? Porque también sabemos que nosotros tenemos la capacidad de jugar rápido, de tocar, de hacer transiciones rápidas, pero hoy fue un partido verdaderamente para el olvido, que obviamente agarramos totalmente la responsabilidad, que fue un partido malo de nosotros, pero bueno, como te digo, ahora olvidar esto en el sentido de dejarlo atrás, ¿verdad? Pero de los errores sí aprender de lo que hicimos mal y ahora pensar en el siguiente partido, ¿no? ¿Se hacen responsables ustedes de lo que pasó o es más del técnico? No, no, obviamente nosotros como jugadores somos los que estamos en cancha, los que hacemos las cosas y agarramos totalmente la responsabilidad. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.